¡A ver, una cantadita! ¡Bien! 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 Bueno, seguimos con las tradiciones y costumbres aquí en el pueblo de nuestra localidad de Antarpa, ahí pues bailando el compás de la gran orquesta original y real, Sociedad del Canipaco, de nuestro gran músico, pues, Cleber Buitrón y Barra. Ahí están los muchachos trabajando con las primicias, los recuerdos, las mulisas, los huaynos, realmente pues acá se está disfrutando al máximo, dispidiendo pues este aniversario, que toda la semana hemos tenido los festejos correspondientes por el aniversario de este querido pueblo de Antarpa. La verdad pues ahí está la familia, presentes, bailando, despidiendo pues esta fiesta en este pueblo de Antarpa. El pueblo de Antarpa. ¡Bien! Es el pueblo de Antarpa. ¿La flor de los amores? ¿A qué volviste? ¿Y adónde me cesé? ¡Bien! 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 la vida por Antarpa. Vamos, Nélida. Nélida. Bien, bien, seguimos con esta costumbre tradicional aquí en Antarpa. Ahí está con la familia, la verdad, pues, un tremendo gusto, disfrutando este ambiente de alegría, ambiente de felicidad. Un bonito recuerdo aquí desde Antarpa, estamos realizando este reportaje, un documental para que realmente, pues, refleja nuestras tradiciones y costumbres de nuestro Perú. Vamos a preguntarle algo acá a nuestro hermano Bautista, a ver si nos puede dar un comentario al respecto. Así nos juega el Perú. Ahí está la melodía de Mina González. Reales, nuestra artista geoclórica, interpretado al son de la orquesta, los originales reales de Canipaco. Real Sociedad del Canipaco. Real Sociedad del Canipaco. bueno seguimos continuando con esta grabación aquí en el huello pueblo de antarpa de realmente pues siempre en unión de toda la familia siempre con ese alegría contentos la verdad pues tremendo gusto de estar disfrutando aquí en antarpa un enorme gusto de estar con toda la familia ahí como les decía con las melodías de las de las intérpretes folclóricas al son de la orquesta originales real sociedad del canipaco están interpretando las bonitas melodías de nuestros intérpretes folclóricos nacionales de nuestros artistas la verdad pues un tremendo gusto a ritmo de bailas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!